Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio al reporte número 29. Tenemos un total de hisopados realizados de 733 a la fecha. Tenemos positivos 427 personas, descartados 348. Tenemos aislados 354 personas, tenemos recuperados 366 personas. No tenemos fallecidos, no hay pacientes en centros de aislamientos. Tenemos un total de casos sospechosos a la fecha de 74. Recuerden que son hisopados en estudios. Tenemos en la sala de internación dos pacientes en terapia intensiva y en la sala general tenemos 21 pacientes, de los cuales 4 de ellos son COVID positivos, 2 son COVID negativos y 15 de ellos están esperando hisopados, es decir, que son sospechosos. Tenemos un total de 61 casos activos. Bueno, hay un par de eventos que tenemos que charlar. Voy a pasarle a la doctora Rebotaro. Ella va a hablar un poco con respecto a la sala de clínica y cómo se está manejando y la ocupación de camas. Bueno, buenos días. Bien, de estos datos lo que podemos recabar es que ha habido un aumento sustancial de los pacientes internados por COVID. Yo les quiero contar que la capacidad de internación de sala, de clínica y de pediatría, cirugía total del hospital, son 51 camas, más las 7 camas de terapia, 8 camas de terapia intensiva. Hasta el momento tenemos ocupadas 2 de terapia intensiva y tenemos ocupadas 21 camas de internación. ¿Cómo están dispuestas esas camas? Están dispuestas en 2 salas. Los que conocen el hospital saben que es como un peine, digamos, tiene una sala que es lo que se conoce como ala 1 y una sala que se conoce como ala 2. Bien, cada sala tiene aproximadamente 23 camas, o sea que tenemos el ala 1, que es el ala que nosotros elegimos para los pacientes respiratorios febriles y de COVID, completa, ocupada en su forma completa. Bien, ¿y por qué les quiero decir esto? Les quiero decir esto porque es algo que les veníamos charlando, les veníamos pidiendo, cuidemos no, no saturar el sistema. Bien, el sistema no está saturado porque más camas hay, pero a nosotros nos complica el desarrollo de nuestra actividad. ¿Por qué? Porque el lugar exclusivo para estos pacientes ya está completo. O sea que vamos a tener que entrar, ocupar, digamos, el otro ala que está preparado para los pacientes que tienen otras patologías, porque la gente sigue teniendo apendicitis, sigue, digamos, teniendo a sus hijos, sigue habiendo cesáreas, partos, y disponíamos de un ala limpia, le llamamos nosotros, para todos esos pacientes. Convulsiones, ¿sí? Otras patologías diferentes. Tenemos un excedente de camas que eran 15 camas adicionales, que se, digamos, desde el inicio de la pandemia se generaron en el hospital, pero ese tipo de camas es para personas que tienen enfermedad leve. Y estamos internando a las personas que tienen enfermedad leve, no. En general, al que estamos internando es el paciente que tiene fiebre que no le baja, dificultad respiratoria, requerimiento de oxígeno. Y esas camas extras que nosotros dispusimos no tienen las características, ni las pueden tener, las características de una sala, por ejemplo, con oxígeno central. Así que se empieza a complicar la situación. Y esto, se los digo, para volver a pedirle lo que le pedimos siempre. Necesitamos cuidarnos, necesitamos evitar los contagios, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se nos enfermen personas que requieran de una internación. ¿Sí? Así que eso es un poco lo que quería decirles con respecto a la capacidad de camas y de la internación. La otra cosa que les quiero decir es que, bueno, ya es de público conocimiento que el secretario de Seguridad del municipio, el comisario Virne, dio positivo para coronavirus. Les quiero decir que ese caso está contabilizado en Arrecifes, porque el secretario no vive en Salto, así que está contabilizado allá. El hisopado se realizó en Arrecifes y se realizó en forma privada. Eso está cargado en el Sistema Nacional de Vigilancia. Les quiero comentar que el otro caso sospechoso con respecto a funcionarios es el comisario Cabrera. El comisario Cabrera también pertenece al municipio de Arrecifes, así que está aislado como persona de Arrecifes y se va a hisopar en el partido de Arrecifes. Y también les tengo que comentar que tenemos a nuestro señor Intendente, a Ricardo Alessandro, como caso sospechoso por ser contacto, obviamente, en su labor con positivos, desde el secretario de Seguridad, desde el comisario, porque ha tenido síntomas muy leves y transitorios, pero tuvo un registro de temperatura aislado y ha tenido mucho dolor corporal. Entonces, por eso hemos tomado la decisión de ponerlo en aislamiento. Hoy a la mañana se realizó el hisopado, se lo realizó en forma privada, justamente porque el privado nos permite tener mucho antes los resultados. Así que, bueno, esa es la situación por ahora con los funcionarios. Lucas, ¿querés agregar algo? Disculpe, respecto a los contactos estrechos del comisario, perdón, del secretario de Seguridad, Marcelo Virne, en lo que respecta a la Ciudad de Salto, ¿qué pasó con ellos? ¿Y lo mismo, bueno, con los contactos estrechos del comisario Cabrera, mientras, bueno, dure este aislamiento preventivo? Mira, se procede como todo, como procedemos siempre, no es que esto cambia. Se hace un interrogatorio para ver quién realmente ha sido contacto estrecho o no. Digamos, el hecho de estar en un mismo lugar no nos hace contacto estrecho, ¿no? Pero depende de las características. Lo mismo se aplicó para el intendente y lo mismo se aplicó para el secretario de Seguridad. No cambia, por ellos no se cambia el protocolo con nadie. Bueno, lo otro que queríamos comentarles es que al terminar la semana pasada e inicio del fin de semana, tuvimos afectado un geriátrico, rápidamente se le dio inicio a las personas que fiscalizan y se abordó el problema de la siguiente manera, todos los abuelos que estaban con síntomas fueron derivados al hospital, fueron internados, testeados y sopados y se bloqueó el geriátrico y el siguiente paso a seguir va a ser el testeo de todo el personal. Así que yo voy a pasarles a la gente fiscalizadora como para que ellos les cuenten cómo trabajaron con el geriátrico y de qué forma vamos a seguir. Buenas noches, perdón, buenos días. Acá junto con la fiscalizadora Silvia Casquero, a partir del martes pasado se los aísla de inmediato, nos avisan enseguida las propietarias y el director médico, el doctor Delioso y el jueves hay dos adultas con síntomas. Las cuales directamente se decide llevarlas al hospital y quedan internadas. El día sábado vuelven a aparecer síntomas de otras adultas, por las cuales también se decide llevarlas al hospital y el bloqueo del geriátrico Las Posadas 1. Este bloqueo, como lo indica el protocolo, dentro del establecimiento hay una parte que está para los asintomáticos y otra parte para los sintomáticos. Separados totalmente, hay un personal para cada lugar designado y lo que se va a hacer, va a ser el testeo de la gente que está dentro del establecimiento, las propietarias y todos los adultos que se encuentran allí. Una de las cosas que sí recibimos el día sábado a la mañana fue que dos de los abuelos que fueron internados son COVID positivos. Así que bueno, lo más importante de todo esto es poder tener a los abuelos que se mantienen asintomáticos con un personal que sea totalmente negativo y todos aquellos abuelos que empricen con síntomas no se deberán tener en el geriátrico, sino que serán derivados directamente al hospital. Es por eso que hemos tenido un aumento en el número de ocupación de camas desde el hospital. Sí les podemos decir que los abuelos están estables, muchos de ellos ingresaron con síntomas gastrointestinales, por ahora solo uno de ellos tiene signos de neumonía bilateral, los demás solamente síntomas gastrointestinales. Así que bueno, los vamos a ir manteniendo en contacto y estamos trabajando en esta problemática. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, igual nos encontraremos en unos días y así que todos los que nos quieran preguntar lo vamos agendando. Bueno. Doctor, le hago una consulta respecto a lo que hicieron dentro del geriátrico. Seguramente hubo trabajo de desinfección. Sí, por supuesto. En el área en la que en realidad se hizo desinfección en todo el geriátrico porque los abuelos estaban aislados porque ellos tienen una sala de aislamiento. Una vez que nosotros desocupamos la sala de aislamiento, ellos hicieron la desinfección, tanto de la sala en la cual estaban los pacientes afectados, es decir, donde estaban los aislados, más el área en donde están los pacientes asintomáticos. De nada.